El próximo sábado es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día de mucho gusto porque evidencia la capacidad de una institución creada con autenticidad y con amor, evidencia la capacidad de una institución de adaptarse a los tiempos, de saber cuándo detenerse para tomar impulso. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos de la jornada de oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los creadores, los hacedores, los impulsores de este amplio renglón al que llamamos cultura. El 2 de septiembre de 1972, en una vieja casona de la colonia Roma, en el número 99 de la calle Tonalá, en la Ciudad de México, se gestó uno de los espacios primordiales de la canción política y de protesta, la peña Tecuicanime. Impulsada por Antar López y Margarita Cruz, él mexicano y ella chilena, los artistas estaban convencidos de la necesidad de crear un foro para la música y para el encuentro de inquietudes culturales y sociales. Por el foro, desfilaron las voces de los folcloristas Oscar Chávez, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Mono Blanco, Amparo Choa y Gabino Palomares, entre muchos otros más. Los años pasaron y la peña Tecuicanime desapareció en medio de diversas dificultades. Luego de una pausa, en 2007, volvió a su lugar y propósito de origen, impulsada por la Fundación Cultural Polín Alte. Ahora, tras 50 años de su apertura, la peña Tecuicanime cerrará este segundo ciclo de labor el próximo sábado 3 de septiembre, con la presencia de varios artistas y amigos del foro. Me da mucho gusto recibir este día a Margarita Cruz, Antar López y Jorge Nassif para que me platiquen sobre la trayectoria de este espacio y sobre lo que significa cerrar esta pausa, tener esta pausa para el próximo 3 de septiembre. De inicio, cuéntenme qué ha significado para ustedes esta peña. Bueno, si me permiten empezar, porque soy el más viejo. Yo sé que lo que voy a decir ahora, a lo mejor, no estará de acuerdo ni Margarita ni Nassif, pero yo estoy convencido. El próximo sábado es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día de mucho gusto, porque evidencia la capacidad de una institución creada con autenticidad y con amor, evidencia la capacidad de una institución de adaptarse a los tiempos, de saber cuándo detenerse para tomar impulso, de saber esperar momentos propicios y de no pelearse con la vida, con una vida tan adversa, tan complicada como es la vida de nuestro país ahora y sobre todo después de una pandemia. Yo, por supuesto, además de celebrar, de saludar y de agradecerle a Margarita el acompañamiento y el protagonismo para la primera temporada de la peña, quiero con el mismo énfasis agradecer, felicitar y saludar a Nassif y a todo su grupo de amigos del Orinatl que supieron enfrentar un reto durante tantos años más que los años iniciales y mantener lo que ahora es un parámetro fundamental. Las cosas buenas encuentran su tiempo, ¿quién iba a imaginar que los Solinatl iban a pasar en frente de Tondalá 99 hace algunos años y haber reiniciado la peña? ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Qué vamos a imaginarnos nosotros que suceda con la idea de Tejujanime? Sucederán 20 cosas. Ahí está el espíritu, ahí está el esfuerzo, ahí está la dedicación, aún en los tiempos más adversos, insisto. Así que el sábado para mí sería un día de celebración que muestra la capacidad de enjundia, de tesón, de esfuerzo y de capacidad de ir adecuando a las circunstancias. Saluda a Margarita y a Nassif y a todos los miles y miles de personas que han pasado por la peña. Un poquito a partir de la peña de Tejujani. Ese es mi punto de vista. Para ti, Margarita, ¿qué ha significado? Tu micrófono, Margarita. Preferiría que interviniera Jorge y yo me quedo para el final. Adelante, Jorge. Gracias, gracias. Claro que sí, Margarita. Un abrazo y un beso de siempre. Margarita también. Bueno, mira, para nosotros, para el grupo Linatra, que se formó con muchachos de 14, 15, 16 años, en aquellos años 70, la Peña Tejujani fue una escuela. Una escuela de vida, una escuela de conocimientos, una escuela de humanidad, una escuela donde pudimos valorar lo que se hacía en las calles de nuestra época o en las escuelas y lo que hacíamos nosotros ahí. Gracias a Antara y Margarita que nos dieron la oportunidad de tocar por primera vez y no en la Peña Libre, sino ya en una Peña Formal. Tocar y entonces ser parte fundamental de este lugar. Y nos puso a prueba porque cuando se hizo la campaña política, la época de la candidatura de López Portillo, en donde todos los partidos políticos se decidieron estar registrados con López Portillo, Antara y Margarita apoyaron al Partido Comunista Mexicano, Valentín Campa. Se fueron a la campaña con ellos y Antara y Margarita pusieron la Peña Tejujanime en manos del grupo Linatra. ¿Cómo no íbamos a recuperarla? ¿Cómo no íbamos a tratar de sacarla? Y que nos duró 15 años. Tejujanime es un ícono de la música latinoamericana, música política, contestataria, de protesta, pero es una gran escuela también. Bueno, es muy generoso ese punto de vista de Jorge. Ahora que he estado sistematizando todos los documentos de esa época, de carteles, programas, entrevistas, he tenido la valiosa oportunidad de calibrar la trascendencia que tuvo ese espacio en donde nosotros nos lanzamos a cantar con un temperamento y un entusiasmo a prueba de todo. Y lo hicimos con una actitud incluyente en donde la mitad de lo que nosotros hacíamos tenía que ver con la respuesta del público. Por lo tanto, si no nos entregábamos, pues el público tampoco. Entonces fue, en esta primera etapa de esos primeros 10 años, fue un ejercicio de una intensidad más allá de todo lo que se pueda describir y repercutió no nada más en nosotros como artistas mexicanos que estábamos ahí, sino que con muchos artistas internacionales se corrió la voz de que ese era un espacio amoroso porque tenía una parte fundamental que era genuinamente generoso. Ahí no había detrás un empresario queriendo sacar dinero y ver que no sé qué. No, no, no había eso. Al contrario, lo único que acumulábamos era deudas y deudas porque eran tiempos también difíciles y nosotros lo que queríamos era facilitar la entrada de los estudiantes, la entrada del público en general. Y nos enfocamos en eso. En paralelo tuvimos nuestra actividad política, pero la peña era un lugar abierto a todas las expresiones. Dentro de toda esta documentación que estoy viendo hay una parte muy, muy hermosa, que es los cuadernos de opiniones y sugerencias, que es como para que un investigador, alguien apasionado por esto, ahí hay un material valiosísimo de opiniones que van en un sentido y en otro. Y bueno, yo nada más, bueno, he intentado destacar una opinión de puño y letra de Carlos Monsiváis en el, en uno de los, en la primer año casi de la peña. Entonces, creo que eso es lo importante y independientemente de que a mí se me sonuda en la garganta cuando pienso en esto, creo que esta historia es una historia imborrable. Es una historia que, que va a tener otras etapas o como me decía una hija, vienen nuevos momentos, hay nuevas generaciones, habrá que proyectar las cosas por muchas partes. Para eso contamos, sabemos que contamos con el entusiasmo, el compromiso también afectivo, emocional del grupo Linati, especialmente Jorge Nassif que se ha batido a duelo. Porque este lugar, lo más fácil sería, pues, convertirlo en un, en un antro, un restaurante, algo de reggaetón. Y bueno, pues nosotros, no es que estemos aferrados a una historia. Ahora que he estado avisando de lo del sábado 3, es increíble la cantidad de mensajes que llegan de gente que, que inclusive dicen, ¿qué podemos hacer? Y me dan ganas de decir, pues consigan sus mecenas que tenga suficiente dinero para comprar esa casa y ya no ponerla en riesgo de que tenga que cerrarse. Pero bueno, vienen nuevos proyectos y eso era un poco lo que yo quería externar porque me cuesta mucho controlar esto del nudo en la garganta. Muy bien, Margarita. Oigan, y en estas, digamos, en esta larga vida, en estas dos etapas de la peña, ¿qué tanto el espacio ha sido un espejo, un reflejo de los acontecimientos sociales? Pues ahí vas, Antar, o nací. Antar, por favor. Es que se desconectó, Antar. Ha de tener una conexión inestable. Si me dan permiso, este, mira, la realidad que sí ha sido un reflejo, ha sido un reflejo importantísimo, porque cuando hemos nosotros, bueno, desde, desde el 2 de septiembre del 72, luego el 3 de septiembre del 72, y luego 73, y todos los años que se dieron los golpes de Estado en los países sudamericanos y en algunos centroamericanos, la peña tecnicanima se convirtió en ese, en ese foro, se convirtió en ese escenario de discusión política. No solo de discusión hablada, sino de discusión con poesía y con música, que hace que finalmente se analice como grandes juglares lo que ha pasado en otros lugares, en otras latitudes. En realidad ha sido importantísimo el proceso. Hace algunos dos o tres o cuatro años, cuatro años, quizás cinco años, cuando nuestro querido director del grupo Leonardo, Carlos Salazar, estaba vivo todavía, porque él murió un 16 de julio del 19, al anunciar una canción, dijo, pensábamos que nunca más la íbamos a cantar, porque pensábamos que todo iba a cambiar, y no fue así. Ahora esta canción está más vigente que nunca. Y se trataba precisamente de la canción de Jacinto Zenobio, de Pancho Madrigal. Pensábamos que ya no lo íbamos a cantar, que ya no iba a suceder, y sigue sucediendo hasta la fecha. Sí, sí, sí hay un reflejo muy importante. Ahí está algo que yo siempre menciono cuando canto Violeta Parra. Mientras siguen habiendo estas carencias y soluciones postergadas, esta, que apenas ahora estamos viendo como una luz al final del túnel, de prestar atención a estas problemáticas sociales de Latinoamérica eternas. Entonces, la vigencia de la temática de la canción latinoamericana, así sea canción de amor, canción de protesta, canción de denuncia, es una vigencia que está, que pasan y pasan los años, y es lo mismo. Cuando Violeta Parra dice, la papa nos la venden naciones varias, bueno, pues aquí en México el maíz nos lo vende Estados Unidos. O sea, hay esa conexión que hace que esto sea también genuinamente vigente. La gente que compone en los ranchitos o personas como yo, que no tenemos una formación musical, pero de repente aparece la necesidad de decir algo, lo digo a través de una canción independientemente de que haya pasado por academia, si haya recibido premios, en fin. Entonces, eso es lo que hace que un lugar como este esté vinculado a estos acontecimientos. Pero no solo eso, sino que algo que también se descuida mucho en el análisis, que es que la gente necesita espacios para expresar lo que piensa, para expresarlo cantando un estribillo, en un momento de intercambio de opiniones y reflexiones, y de eso hay verdaderamente una hambruna, porque no, en la mayor parte de los espacios, la idea es esta idea comercial de que ya se cante rápido, se termine rápido, venga el otro, tomen la foto, en fin. Y no se abre eso. Y eso es una de las partes más gozosas que ha tenido la peña, en donde a veces se ha, pues, un poquito postergado esto de estar apurado, de terminar, en fin, porque la gente tiene derecho a participar, y eso es lo que la gente también recuerda como cosas inolvidables de su paso por la peña. Y creo que ANTAR está tratando de conectarse, algo le debe haber pasado a su celular, pero no ha avanzado por ahí, pero bueno, en cualquier momento retornará. Así es, aquí lo esperaremos. Y qué bueno, Margarita, que haces mención sobre la importancia de lugares de este tipo para platicar, dejar asentado, evidenciar, dialogar en torno a lo que nos sucede, a temas esenciales como son las diferencias sociales, las diferentes realidades que cruzan a los diferentes personas y sectores de la sociedad. Y en ese sentido, ¿qué tan necesarios y vinculantes son este tipo de espacios que parece ahora carecen actualmente? Porque como bien decías, todos se han ido hacia el aspecto comercial, se privilegia, digamos, el intercambio, el usufructo, el que sea un foro, pero pocos tienen este perfil de hacer que la, que se genere un diálogo. ¿Qué tan necesarios son espacios como la peña? Creo que por ahí ya está Antar, a ver si puede él. A ver si nos escuchó. Antar, en cuanto puedas entrar. Y si quieres, ¿tú contestas esto o yo también tengo algo que decir? Sí, claro. Si tú contestas, tú y yo también. Bueno, a ver. Estos espacios son no solamente necesarios, sino que son imprescindibles. A mí me dan ganas de repente de regresar la bolita, ahorita que he estado avisando y la gente dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y que no sé qué. Hay una parte en el funcionamiento de estos espacios, que es una parte que lamentablemente en los años 70 importaba poco, porque esas generaciones no nada más entraban al pequeño espacio de la peña, se colgaban de las ventanas, se ponían en el patio, se ponían afuera, o sea, no cabían, pero querían estar ahí. Ahora ya no es así. Ahora juntar 20 personas o 30 es toda una hazaña con todo, y que es gente que va con mucha generosidad y amorosidad, pero ya estas generaciones están en otras cosas. Lo que no quiere decir que nosotros nos rindamos y que este tipo de espacios no se sigue insistiendo. En algún momento, cuando antes de saber que esto se cerraba, X institución rectora de la cultura dijo, ah, sí, un agente de ahí dijo, no, hay que avisar, porque ahí tiene que estar esta institución rectora de la cultura en ese aniversario. Pero no se trata nada más de estar, o sea, actualmente se trata de estar, se trata de respaldar, de dar una beca, de contratar a los artistas que ahí se presentan, se trata de muchas cosas, y ahí seguramente Nacif tiene mucho, mucho que decir, porque a él le ha tocado esta segunda etapa. Sí, sí, miren, la verdad es que el mantener la Peña Tecocanime estos 15 años, ha sido en realidad parte fundamental de los bolsillos de los integrantes del grupo LINAC. quisimos abrirla por todo esto que les platicaba que es una gran escuela, y tratamos de difundir lo más que pudimos entre las nuevas generaciones. Quiero decirles que sí, sí logramos tener un público joven que nos seguía, pero también logramos que regresara de alguno de nuestros públicos de antes. Románticamente nosotros pensamos que al abrirla, todos aquellos de nuestras generaciones iban a tiborrar la Peña Tecocanime. Desgraciadamente no fue así. Fuimos viendo y buscando, y tuvimos nuevo público interesado en la música latinoamericana, y sí llegaron algunos antiguos compañeros, y logramos generar nuevos grupos de música que tocaran ahí, y que se convirtieron en grandes expresiones de la música de fusión. Por ejemplo, grupos que tocan música veracruzana y le ponen un cello, y que no desmerece ese cello a la tradición veracruzana, por ejemplo. Y esto pues ayudó mucho a que mucho público fuera en las primeras guitarras. Desgraciadamente después de pandemia nos costó mucho trabajo, levantar este asunto. Y nosotros preferimos, y lo decimos categóricamente, y con voz fuerte, preferimos cerrar esta etapa de la Peña Tecocanime que comercializarla. Porque si la comercializamos, pierde la esencia de la tradición tecocanime. Sí, ahí Antara amenazó con que tengamos una reunión después de que pase este acontecimiento, porque dice que está lleno de ideas, y por supuesto que las ideas brotan, brotan de ese gran amor, ¿no? Yo llevo tres años con los archivos y a veces me canso y después digo, sigo, ¿no? Y muchas veces me pregunto, ¿por qué sigo? Sigo porque como dice Nacipi, a mí me encanta ese concepto de que fue una escuela, porque sí, sí es una escuela. Y qué lástima que las instituciones educativas no se den cuenta todo lo que se puede sensibilizar, educar, entusiasmar, y toda la profundidad a la que llegan los mensajes cuando van acompañados del canto latinoamericano, que de alguna manera nos, o sea, no de alguna manera, de todas las maneras nos conmueve, porque nuestras raíces son latinoamericanas. Y estamos pasando por una etapa en la que el discurso político y todo esto está haciendo a un lado algo que fue lo que construyó los momentos de ahora, que era que no podía haber una actividad política, formativa, social, cultural, sin los artistas como los de este forzado, olvidado y maltratado gremio en estos últimos años. Entonces, eso es muy importante y eso hace que uno no se rinda, porque además, si siempre hemos estado en la precariedad de recursos, seguir hasta el último día que la vida nos permita caminar y cantar, pues, no hay mucho problema. Qué bien. Pues para ir cerrando un poco la conversación y con la esperanza de que Antar pueda reunirse al final de esta reunión, qué pasará el próximo 3 de septiembre, quiénes estarán, qué se escuchará, qué hacer el próximo 3 de septiembre en este cierre, pero también celebración de la peña. Bueno, mira, es muy importante. Primero que nada, va a estar Antarico. Eso es lo más importante. Y van a estar los grupos que nos han ayudado en los últimos 15 años. Estará con nosotros Gustavo Calzada, va a estar que toca música veracruzana, a Nazarina Palafox, Alejandro Rivera, el grupo Linat, va a estar Gabriel, que trae una fusión de música veracruzana muy importante y vamos a escuchar, obviamente, la música que se tocaba en Tecnicanina. Desde Antar y Margarita en la primera etapa hasta la fusión de música veracruzana que trae Púrpura Cascabel de Gabriel Hernández. Vamos a tratar todo un esquema. Va a ser, obviamente, dos o tres canciones por cada quien, porque somos muchos. Vamos a tener cafecito de olla, molletes tradicionales, como siempre. Pero ahora vamos a dar un vinito y un tequilita también para poder, como dice Antar, festejar, festejar los 50 años y decir, yo estuve en los 50 años y en la última peña de la segunda etapa de Tecnicanina. Te invitamos, espero verte ahí. Mira, yo, este, cuando me preguntaste, Paula, esto de precisar las fechas que yo tengo ahorita, imagínate, tengo, ya terminé la década de los 70 y los 80 con los archivos, tengo la cabeza llena de fechas y se me van. Y entonces, lo que hice fue, pues, buscar mi, el folder que corresponde a los primeros años de la peña y me llamó mucho la atención, primero, pues, yo traía ahí una confusión con la nota esta del periódico El Universal que te mandé y trae una confusión de día que la rectifiqué cuando me asomé a esta joya que es el cancionero Tecuicanime con el que nos damos la peña. Y entonces, en ese cancionero que lo estuve ojeando de nuevo, está una canción que nunca dejamos de cantar porque se aprende mucho el público, que es las coplas del folclor venezolano. El usted, usted, usted la mandó a poner y el público se lanza a cantar. Y entonces, sí, me dio mucha melancolía, pero al mismo tiempo decía, caray, llevamos, en el caso de Antares Marieta que empezó un año antes que la peña, llevamos 51 años cantando esa canción y nadie se aburre de escucharla o nos tira jitomates, que bueno, si nos los tiran, pues bienvenido porque están muy caros, ¿no? Pero, pero esto es muy bonito y además, porque también eso, alguien me dijo, oye, ¿y por qué no invitaron a esto? ¿Y por qué no invitaron? No, porque la peña de Tecuicanime es algo más espontáneo. Nadie esperaba que se diera esta decisión, pero tampoco es una decisión que se dio hace tres meses. Segundo, que hay mucho también, está muy de moda decir, hagan esto, háganlo otro, a ver quién se involucra, ¿no? Entonces, me llamó, si me llamó la atención esto, entonces, bueno, eso es lo que yo te podría decir, Paula, y en el caso de Antar, que debe haberse quedado muy frustrado de tener esta problemática tecnológica, pues lo puedes entrevistar luego a él y te dará como para diez horas de grabación. Pues yo les agradezco mucho que hayan hecho una pausa para platicar, para conectarnos, Jorge Nacif está próximo a volar y a llegar a la Ciudad de México, así que mucho éxito para el próximo tres de septiembre y con la esperanza de que esto también sea una pausa y que volvamos a ver una tercera etapa de la Peña Tecuicanime. Así que les agradezco mucho Jorge Nacif, Margarita Cruz, Antar López, a la distancia, yo luego platicaré con él y les agradezco mucho y mucho éxito el tres de septiembre. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!